Mexicanos somos, y unidos hacemos más. Sí me gustaría, ¿cómo le dicen? ¿Tonino? La mayoría sí me dicen Tonino, Antonino, pero sí, casi. Tonino, es más fácil, Tonino. Sí me gustaría, Tonino, que viéramos, mirá, vámonos ahí al kiosco, venga, ahí más al centro, que platicáramos un poquito de lo que han pensado. Sobre qué hacer como familia, a dónde se quieren ir, ¿qué han pensado? Pues estoy platicando ahí con esta mujer, como le digo a esta muchacha, ¿cómo ves? Mira, le dije, quieren irse para allá, quieren que nos vayamos para Calvillo, ¿cómo ven? Pero ella igual como que, pues no se siente muy segura. Siéntese aquí. Pero de todos modos, pues yo... ¿Y quién no se siente segura, su esposa? Y como que sí, sí, no, y seguro, es alegura. Yo como le digo, el chiste es que ustedes, todos vamos a platicar, tenemos todos de acuerdo como es, los chiquillos dicen, pues que sí, da, ellos, que donde sea. Y ella, en un principio, como que a ella se le hace mejor aquí a Tabasco. A su señora. Y tú le digo, bueno, mija, vámonos aquí a Tabasco. Mire, ellos, vamos a ponerla simple. Pues cada ocho días vienen que al mandado, que a llevar cosas y eso. Le digo, ya estando aquí, ya no andas a andar a vuelta y vuelta. Irás a ver a tu mamá, lo que sea y todo, pues ya se regresa de nuevo. Pero por ese lado, dijo, no, pues sí. Como le digo, mi tío aquí tenía una casita. Y creo que tenía dos, nomás que el contrato no lo hicimos porque no le resolvimos nada. Y él dijo, yo la tenía que rentar, me dijo. Pero igual si le digo, sí, sí me la facilita, ¿verdad? Igual, pues yo como le digo, miré acá el lotecito este y le dije a esta muchachera, le dije. Vamos y nos vamos para allá, la tirada es. Ahorita nos vamos para rentar, le dije. Agarramos ahí un lotecito y hacemos un cuartito ahí y la vamos haciendo al paso, al cabo. Pues, ¿cómo ves? No, pues sí, le dije, si no quieren vender aquí, si vendemos aquí, le dije. Pues luego, luego, ahí nos acomodamos. Pues sí, no, y como que sí, no. Pero, mire, ya ahora que venga, la siguiente vez, ya nos ponemos, platicamos todos. Yo, junto con ellos, le dicen, mire, ¿sabe qué? Hemos pensado esto, decidimos hacer esto, ¿cómo ves? Y vamos a echarle ganas, pensamos hacer esto. Y así usted nos echa la mano en una cosa o en lo que sea. Sí, vengase, vamos con andarle un poquito para acá. Sirve que la gente vea lo bonito que está aquí. Sí, cómodo. Ok, entonces lo que me platica su señora, ella se siente más cómoda de venirse aquí a Tabasco, que de irse a Calvillo. Sí, pues se le hace un poco más lejos, o dice ella, como dice ella, es que yo no conozco, es que nunca había para... Le digo, está bien bonito igual que aquí, y a veces hay más facilidades que aquí. Porque usted conoce bien Calvillo, ¿verdad? Sí, yo estudié allá, trabajé unos años allá en la obra. Y si vemos en la cuestión de oportunidades de trabajo y todo eso, por el simple hecho de que Calvillo es más grande... Hay más allá. Hay más allá. Sí, muchísimo más lejos. Y el asunto de la escuela, universidades y eso también es más allá. Hay escuelas más preparadas, más, pues, más, ya más grandes, ya de más grado, pues, escuelas de maestros más capacitados, ya que ahí, pues, ¿y dónde estudiaste? Entonces, no, pues, en la escuela Julana, pues, sí, no, pues, que en la escuela... Usted, usted, usted en lo personal, usted, ¿qué le gustaría hacer? Sí, 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 si todo dependiera de usted. Digo, porque es muy importante, pues, la opinión de la familia, pues, ¿verdad? ¿Usted preferiría Calvillo? Mire, al cien por ciento yo digo que sí, porque iría allá. Allá ya está... Ahorita lo difícil sería uno establecerse, pero ya llegando uno, estando ahí ya uno establecido, ya lo demás, dice uno, ¿no? No, me... Había más, más beneficio. Yo me veo, me juro, porque ellos allá, pues, se pueden agarrar un buen trabajito, algo, y lo que sé, todo. Hay más el modo. Aquí, pues, como le diré, sí hay dónde trabajar, porque hay dos empresas de dulces. Ya ve, está una aquí, está otra acá, a este lado, pero están baratas. No, no pagan, que digamos, bien, bien. Pagan ahí lo mínimo, muy poquito. Muchos dicen, no, pues, que pagan bien poquito. Ahí hay dónde escoger. No, pues, aquí no me gusta, voy a trabajar acá, acá está mejor, acá. No, pues, aquí te piden estos requisitos. Si es poquito, usted lo que sea puede echarle ganas, y luego ya va y se pone ahí. Pero los trabajos allí están. Usted ya conoce Calvillo, y la cuestión de sus hijos, yo pienso que ellos, tan jóvenes, ellos se adaptan rápido a donde sea. Sí, ellos, yo más, como le digo, pues, la cuestión sería esta muchacha, ¿da? Yo le digo, de mí, de mí, de mi parte, de mí, yo me inclino más a irme allá. Le vamos a Calvillo. Hay más allá, más modo. No, no, a su señora se le hace difícil porque dice, no conozco y le voy a meter más. Sí, pues, es que, no, pues, que está muy lejos y esto y lo otro. Y ellos aquí, aquí hemos vivido en Tabasco. Un tiempo estuvimos aquí y todo, y allá, antes todavía de que yo me pasara esto, aquí tuvimos un tiempo, y ellos, yo para Calvillo, y a ellos les gusta, aquí, Tabasco. A mí, pues, no me gusta mucho y todo, ¿da? Pero yo me voy, pues, por las facilidades, lo que, pues, las exigencias ya ahorita. Y como ahorita uno ya, yo a veces digo, híjole, pues, para salir allá hay que ir uno, agarrar combi, venir y esto, ir al mandado. Y ya estando uno aquí, pues, se quito, si lo ocupas esto, pues, ve y tráelo, ve y esto, por ese lado. Y cuestión de la renta. Y mi tío, como que era, él me ayudaba. En esa cuestión me dijo que él, dijo, mira, mi tío, yo te dejo la renta baratita, más te la voy a dejar en 600 pesos. Aquí en Tabasco, ¿verdad? Sí, en 600 pesos por mes. Y me dijo, mi tía, mira, mi hijo, si se acomoda, dile, yo le pago un año de renta, para que no batalles. Ya, y de ahí más, ya enseguida, usted ya como que era, pues, ahí se ayudan un poquito, ¿da? Y sí, pero, como le digo, iría, y ahora, tocante a esto, hablar con esta muchacha, y para decirle, pues, mira, mi hija, ¿cómo ves? Vámonos viendo bien, ¿por qué? Ay, pues, sí, pero no, 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 claramente no le dije, no, mi hija, no, pues, sí, hay que ver eso. Y ahora, al rato, llegando ahí, mira, ¿sabes qué? Pues, las cosas están así. Yo, los chiquillos, ya les he dicho y todo, y ellos me dijeron, no, pues, sí, sí, está bien, ¿cómo ves? No, pues, sí, si tú quieres, sí, vámonos, sí, pues, sí. Pero entonces, ya, como le digo yo, en todo estar... Mira, Antonino, yo le voy a decir lo que yo pienso. Para mí es muy importante, y se lo digo de frente, de hombre a hombre, para mí, yo, yo, yo a usted lo veo muy centrado en su cabeza, lo veo con muchas ganas de salir adelante, y entiendo su situación, y a lo mejor lo voy a decir de una manera que ni siquiera es así, pero si yo estuviera en sus zapatos, si yo estuviera en su situación, yo sentiría como que, como que ya mi autoridad de jefe de familia, como que ya, ya no es la misma, como que ya, como que ya ellos mandan, ya mi esposa manda, ya mis hijos mandan, y ya mi autoridad como padre de familia, ya siento que yo perdí mi autoridad, porque ya no puedo hacer nada, ya soy, como usted dijo la otra vez, da una carga, si yo estuviera en sus zapatos, yo siento que eso yo sentiría, entonces hablándole, hablándole en ese contexto, no sé si usted coincide conmigo o no, pero a mí me gustaría, si yo estuviera en su situación, a mí me gustaría que, si alguien me quiere ayudar, me regresara, me ayudara a recuperar esa autoridad, que tengo como jefe de familia, y que la situación me la arrebató, entonces, como yo lo siento mío así, no sé si usted coincide conmigo, sí, claro que sí, pero a mí me gustaría ayudarle a eso, exactamente, a que usted, sí, 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 retome su papel de jefe de familia, sí, oiga, igual, y le digo eso, por lo siguiente, mire, yo sé que la decisión, es de toda la familia y todo, y yo estoy aquí para apoyarles, a donde se quieran ir, mire, yo ahorita, puedo decirle que podemos hacer lo necesario, para que estén, vamos a hablar de periodos, un año, ya sea aquí, o en, en Calvillo, este, sin problema de la renta, y sin problema de la comida, y sin problema de los servicios, que requieren para vivir, que el agua, la luz, y esas cosas, obviamente, ahí van a surgir otras cosas, se va a seguir requiriendo el vestido, se va a seguir requiriendo el calzado, se va a seguir requiriendo muchas otras cosas, pero yo creo que un año, Tonino, es muy buen tiempo, sí, suficiente, yo diría, es muy buen tiempo, claro que sí, es muy buen tiempo, para que ustedes, este, se reubiquen, pero, ok, ya sé que la decisión es de todos ustedes, pero yo creo, y a mí me gustaría, que esto, lo manejaremos, entre usted y yo, claro que sí, yo creo que esto lo debe manejar usted, sí, porque yo creo que, claro, sin, sin demeritar el esfuerzo que hace su señora, porque yo admiro mucho a su señora, porque ella, se puso, se bajó el pantalón, se puso la venda, y vámonos a chambear, y saca adelante a la familia, lo está haciendo, ya lleva un año, pero yo siento, Tonino, que usted está capacitado, para tomar decisiones, y para guiar a la familia, y para definir, qué rumbo darle a la familia, sí, yo, yo como usted lo dice, yo, esto que yo quiero, yo siento, yo quisiera, lo hago pensando en ellos, oiga, yo ya como que, bueno, pues yo ya estoy así todo, pero yo creo que ellos, tengan algo más delante, un beneficio, que les vaya bien, pues digo, perdido, que se ayuden un poco más, porque yo sé que aquí, en el rancho donde estoy, como dijo usted, mire, me puede llegar un ampollo de esto, y allí, al paso del tiempo, ya no hay nada, ya no con nada, entonces, moviéndose uno para allá, del esfuerzo, del movimiento, lo que poco se haya hecho, va a haber un fruto, va a haber un beneficio, y ya, con eso, ya digo yo, y de todas maneras, usted, no va a perder el, o sea, lo que yo no quiero, es que usted se pierda, pues el control de su familia, y no, no, mire, y si tiene razón, yo en muchos casos, pues yo, no me gusta discutir, porque al discutir, sale uno hasta mal, ahí hace problemillas, que esto, que lo otro, pero, yo a veces, por eso mejor, no les decía nada, por no llevarle la contra, pero si a veces, como dice usted, pues si, ya lo pasan a uno, pues, al cabo, pues tú que ya, mira como estás, con que autoridad me dices, que me haces, y ya, y yo, mire, yo por eso al muchachillo, a mi chavalillo, pues mira mijo, así y así, y todo, y miren, me la llevo bien con ellos, y pues le hablo de buena manera, y, y, se pone bien, el otro día discutimos, yo y mi señora, por lo mismo, porque, no, que ahorita, que te voy a golpear, y todo le dije, mira mujer, espérate, no hagas eso, le dije, porque mira, ya ves como están las cosas ahorita, ya no te va a querer, ay, duro un ojo y todo, mira esto y esto, es que a ti te hace caso, le digo, mija, yo trato de llevármelo bien, para poderlo controlar, porque si me pongo así, a ver si te doy unos aventones, es que me haces tú, y no, mejor, hay un respeto todavía, de palabra, y así, y es mejor, porque a golpes, me va a perder el respeto, y todo, no, 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 y, 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 entonces, ¿qué ando haciendo? Y yo quiero, Antonino, que usted me vea como un amigo, soy su amigo, le ofrezco mi amistad sinceramente, pero también que yo lo apoyo, mi apoyo va dirigido, a que usted, como jefe de familia, tome las riendas de su familia, claro que sí, y las, y la, y, y diga, vamos a hacer esto, porque aquí, o sea, estamos todos juntos en esto, pero yo, claro, es que mire, a lo mejor la gente me va a criticar en esto, pero tiene que haber un jefe, tiene que haber un líder en todo. Sí, pues sí, y a veces uno, pues, antes yo le decía, mira, mi hijo, no, esto y esto, no, pues es que me parece así, y se hacían las cosas, y ahora, hay un poquillo así, pero como le digo, uno siempre lo hace, buscando un beneficio mejor, y, pues a veces las soluciones que mejor, que mejor fin tengan a veces, aunque dicen, no, pues, ya hiciste esto, pero ya se enojó Julano, pues sí, si haya hecho las cosas de otro modo, se habían enojado más, entonces a veces uno tiene que saber, lo menos que se pueda raspar uno, pero también llevar las cosas a un, pues al paso, y a veces, mire, las mujeres piensan a veces diferente que uno, y también tienen su gobierno y todo, pero, yo nunca me ha gustado, ni tampoco pasar por encima de todo, pero, pues digo, es que debemos de, pues salir de acuerdo, ahora es un beneficio para, para los dos parejos, ¿verdad? No más yo, digo, pues, y mire, yo no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo no es machismo, para nada, no, no, yo sé que no, no es machismo, para nada, es que es una forma de, pues, llevar las cosas a cabo, pues bien, ¿no? Yo simplemente, lo veo así, mire, yo lo escucho hablar, y yo me puedo dar cuenta de que usted tenía el control de su familia, antes de que tuviera el accidente, sí, pues al 100%, así era, y ahora, entonces yo creo que el simple hecho de sentir que perdí ese control, yo la verdad, me agüitaría muchísimo, si yo estuviera en sus papel, yo, yo me deprimiría terrible, sí, pues sí, la mera verdad, o sea, porque como usted dice, ahorita, a final de cuentas, ya no me duele en las manos, lo que me duele es la situación, pero la situación que a mí me dolería más, sería la de perder el control de mi familia, que es aquí tradicionalmente en México, el hombre lleva el control de la familia, y no por eso quiere decir que le faltemos al respeto a la mujer, no, para nada, o sea, no somos machistas, ni mucho menos, no, simplemente alguien tiene que tener control, lo digo porque hay gente que me va a criticar por ese tema, pero yo creo que alguien debe llevar el control, y sobre todo, por lo que le voy a decir ahora, ok, yo estoy de acuerdo en que usted haga, lo de irse a Calvillo, yo lo apoyo, a usted en la decisión de irse a Calvillo, porque coincido con usted, en que allá hay más oportunidades, así es, pero, ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer para Calvillo? o sea, primero que nada, usted tiene que decirle a su señora, que allá es donde más les conviene estar, por las oportunidades que hay, eso le toca a usted, sí, sí, y ahora, ir y buscar el lugar, ir y hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿cómo quiere que lo hagamos? o sea, para mí es más fácil, para ese asunto, para mí es más fácil dirigirme con usted, que es hombre, que dirigirme con su señora, porque creo yo que entre hombres nos podemos entender mejor, por eso, por eso mismo digo yo, yo quiero que usted retome a su familia, porque este paso, que yo puedo hacer por ustedes, creo yo que se debe de hacer a través de usted, no de su esposa, así es, por eso yo digo eso, así es, porque imagínese, o sea, yo pienso que ni siquiera a su señora, me tendría la confianza necesaria, para decir aquí, sí, aquí no, cómo le hacemos todo eso, yo creo que entre usted y yo, para este tipo de temas, nos podemos entender mejor, sí, claro que sí, sí me explico, y yo creo que en el proceso, usted también recupera la autoridad en su familia, no digo que la haya perdido ni nada, no, 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 pero usted se siente, que usted tiene el control pues, porque es importante también lo que usted siente, así es, no sé si me voy a entender, sí, claro que sí, no quiero que se malinterprete de que como que, no, 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 que aquí no importa la opinión de la señora, no, para nada, no, no, eso lo tiene que ver entre ustedes, yo lo que estoy buscando es con quién me voy a dirigir para hacer esto, y así de plano, así de fácil, yo prefiero dirigirme con usted que con su señora, así de fácil, a lo mejor usted está egoísta a mi motivo, no, así, pero es como usted, pues es que entre hombre, así es, y no, está bien, oiga, aire, ya ahora que, la siguiente es que, un buen galla, nos ponemos bien, lo vamos a plantear la situación como, lo hemos visto, pasele, como, y ya, enseguida, incluso hasta ir a dar una vuelta yo para allá, aire, yo, hace poquito, yo y el chavalito pensamos ir a Calvillo, a buscar un señor de aquí del rancho, que está, aquí estaba, nomás que, se puso malo, se puso enfermo, y se lo llevaron para allá, y le pusieron, pues una sonda, y algo así, un tanque de oxígeno, y ya no puede, más que estar, que lo está chequeando el médico, y como tiene una tierrita que sembrábamos, ahora que, me pasó lo siguiente, el señor se fue y se la dejó a otro señor, le dijimos a viéndolo, a ver si nos la pasa todavía, pues para sembrarla, y pensábamos ir a echar una vuelta, pero, no, no se dio el caso, y ya andábamos, ya, ya casi, casi por ir para allá. Bueno, pues entonces retome eso, retome eso, y, y empiece a moverse, y cuando tenga cosas que, que, que decirme, pues lo platicamos, yo, yo voy a hacer lo posible por, por venir, cada viernes, hasta que, hasta que eso se solucione. Está bien, no, si, ya en cuestión de eso, pues como le digo, yo, habíamos hecho comentarios, y como voy, y dije, no, pues sí, pues sí, y a veces, no, pues como tú quieras, como tú digas, si quieres aquí o allá, donde se les hace mejor, allá en Calvillo, aquí en Tabasco, miren, allá están las fábricas, y yo les comentaba y todo eso, y dije, no, pues sí, pero, pues es que está muy lejos, y luego, pues ya no conozco, y aquí, aquí que ya está con eso, pero, yo, como le digo a usted, yo veo eso y todo, allá le va uno mejor, oiga, y es que esa decisión, le toca a usted, Antonino, tomarla, bien, porque aunque a pesar de su condición, pues usted es el hombre de la cabeza, de la casa, es el que tiene la cabeza, y mire, cualquier cosa que ellos quieran hacer, yo sé que es por el bien de usted, pero si usted se muestra fuerte, firme, en las decisiones que toma, eso les va a dar valor a ellos, también, ellos van a confiar en que, si Antonino dice que nos vamos al Calvillo, es porque él, él tiene la seguridad, que nos va a ir mejor allá, y vamos a hacer adelante todos juntos, así es, usted demuéstrenles el valor, que yo le veo a usted, es que yo como les digo, mira mi hijo, aquí a Tabasco, si nos venimos, pues yo sé que están las fabriquitas, y todo, pero no se crea que hay mucho trabajo, allá en Calvillo, bueno, el tiempo que estuve, y eso me ayudó para conocer gente, conozco gente allá, donde puedo agarrar un trabajo, yo hasta yo mismo, pues en el ayuntamiento, ya trabajé en el ayuntamiento, en el ayuntamiento de Calvillo, de juntando, barriendo la plaza, regando un jardín, lo que sea, o de velador, o X cosas, como que era allá, y ellos, como conozco personas, ahí gente, ahí tengo unos parientes, y unos amigos, de veras, que hasta ahí me dan, pino para el otro lado, yo le digo al chave, échale ganas, si al rato te vas, yo tengo que quien te ayude, para irte, porque me lo han dicho, cuando ocupes, que el chaval, una visa o algo, más, le digo, pues dejen que crezca, ahorita quiero que aquí, se vaya pastoreando, para poderle uno, pues gobernar, si le suelta uno, el poquito de rienda, se descarga, no sé, si le suelta uno toda, pues, y yo lo que quiero, es que le eche ganas, y anda chameando, como que ahorita, además estoy, pues constante, de que, las drogas, oiga, por donde quiera, por un lado, por otro, y digo, no, él es muy calmadillo, ahí sale con muchachillos, y eso y todo, pero, hasta eso, que se me salió buen muchacho, hasta ahorita, nunca, sí, pero todo eso, fíjese, que bueno que toca, un tema tan delicado, con eso, para que usted, pueda, y guiarlo bien, ocupa de tener, también cierta autoridad, que no le pierda la autoridad, no, sí, no, y hasta eso que sí, mire, y que bueno que le salió buen muchacho, y todo, yo me abrié, y todo, y ahí lo tengo, y cortito, y no le doy larga mucho, que hoy, esto, que el otro, y lo apoyo, en lo que ocupe todo, pero también, a veces, se me enoja, pero, pues, y digo, tienen que enojarse, porque les invito a uno lo mal hecho, y pues, aunque se enojen, de todo el mundo después, porque también, Antonino, hay que ser conscientes, de que el hecho de irse a un lugar más grande, son más los problemas, hay más, yo sé, son más los problemas, y pues, pero vaya, no son problemas que, inevitables, no, son problemas en los que podemos elegir, si nos metemos o no, así es, porque hay más bullicio, más de todo, pero los jóvenes no entienden eso, y uno como padre, tiene que estar nomás, de que mírame, yo no le escondo nada, mira, mira, esto y esto, pero, pues, tú ya sabes y todo, y mira, y pues, en lo que puedo yo, estoy ahí con él, y con él, y a veces me dice la mujer, lo tienes muy apapachado, le digo, no, hija, para que tú puedas gobernarlo, tienes que tener comunicación con ellos, de todo a todo, mira, esto y lo otro, aunque hay cosas que no te le dicen, pero a todos modos, tú estás, chiquitas, de otro modo, si no, poco se, ya después, cuando uno quiere, ni me hablas, ni que ahora si quieres, y no, es mejor ir, bueno, yo así, y me la he llevado, y mire, hasta eso, pues ya la ve, la chiquilla también, pues, tiene 14 años, y me decían, no, mi suegro es muy machista, él es de esos antiguos, y me dijeron, oiga, si no la dejo tener novio, va a andar a las escondidas, por allá en la esquina, en la calle, por allá, yo no sé ni qué está, qué le pasa, qué está haciendo, mejor aquí la veo, está chiquito, pero pues, está saliendo a ver, y que no se ha ido, y que un ojo al gato, al garabato, saludos, saludos, y, y yo digo eso, porque, pues mire, así nada, me ve mala gente, y yo, bueno, está bien que la gente, diga lo que diga, no, pero no se sienta mal, yo digo, porque quiero a la niña, quiero que esté bien, lo bien de ella, digo, al cabo, mucha gente dice, no, este es un pasalón, este es un otro, está re chiquilla la mochilla, pero si no sé, por allá le puede pasar algo, mira, ya me salió con otra cosa, y fue peor, y es ahí donde yo insisto, o sea, es que mire, a mí me interesa pues, que la familia salga adelante, y yo creo que todo esto, de lo que estamos hablando, es la base, para que salgan bien adelante, porque, ¿qué ganamos con moverlos allá, si al último el bien se convierte, en algo que se distorsiona, y está peor? Sí, así es. ¿Qué pasaría si la familia se va para allá, y encuentra otras cosas, que al último la separan a la familia, pues mejor lo veamos dejado donde está? Sí, sí, sí. Pero, por eso es importante, Antonio, que usted, esté, en sus, todas sus facultades, y tenga toda su autoridad, y que su familia, no lo vea con tristeza, no lo vea con pena, no lo vea con lástima, sino que lo vea como lo que es, el jefe de la familia, y obviamente, y con el apoyador, el respaldado de su señora, y todo eso, por eso yo insisto, es importante, de que usted, recupere, no digo que lo haya perdido, o sea, pero que retome, pues su papel de líder de la casa, es lo que yo creo, ¿verdad? Yo así lo siento, sí, 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 yo le repito, si yo estuviera en su situación, yo pediría eso, así es, no, claro que sí, yo igual, pues ellos, mire, platico con ellos, les dicen esto y lo otro, pero como dice usted, a veces sí, pues igual, pues como ven a mí, es como dice usted, pero al paso, al paso, como dice usted, poco al paso, va uno haciendo las cosas, y recuperando aquello, ¿verdad? Porque, pues sí, no digo que no me hagan caso, pero pues ya no es la misma. Mire, probablemente yo esté equivocado, probablemente me esté hablando cosas sin sentido, yo lo estoy hablando desde mi perspectiva, desde como yo veo las cosas, tratando de entender, el ponerme en sus zapatos, por eso yo le digo así, pero no tiene que ser así, o sea, no porque yo lo digo, tiene que ser así, aquí lo importante, Daniel, es que usted tenga la confianza, de que se puede hacer a su manera, eso es lo importante, yo le estoy platicando, exponiendo, le repito, si yo estuviera en su situación, pero aquí el último que tiene la palabra es usted, yo estoy aquí, para ayudarle, no para que haga, no para decirle lo que haga o deje de hacer, pero claro, yo me tomo la libertad de dar mi opinión en lo personal, tratando de analizar la situación, porque mire, dentro de un año, no sé cuánto tiempo, Dios nos lo permita que estemos juntos, no sabemos, yo ahorita estamos aquí, no sabemos, pero me gustaría que, tiempo después de que yo ya no esté en contacto, tan estrecho con ustedes, ustedes verdaderamente su vida la hayan dirigido, por un camino bueno, ese es mi objetivo, así es, entonces, platíquelo, o verán, y yo le doy la razón, y yo sé, y también, la próxima vez que vengamos, que me diga, cómo quiere que le hagamos, mire, el irse a buscar una casa, con todas las, o sea, es una tarea, complicada, que yo sé que a usted no se le dificulta hacer, sería, sería fácil, sería muy bueno, que dijéramos, no, pues yo vengo, y los llevo, y los muevo, y andamos aquí y allá buscando, pero no soy honesto, la verdad, eso requiere mucho tiempo, del cual seguramente no dispongo, para cuando se requiera, pero yo le voy a dar los medios económicos, los medios económicos, para que usted, y su familia obviamente, vayan, busquen, y se muevan, por sí solos, para que le digo, no, es que yo vengo, y lo voy a llevar, y todo eso, la verdad, no me puedo comprometar a eso, porque no, pero sí le voy a dar los medios necesarios, para que usted se mueva, no, sí, oiga, sí, sí, de eso dice, yo, pues conozco bien, todo allá, ya está, de más de grande, está grandísimo, ya cambió, hace, pues 15, 20 años, era un calvillo, y ahorita es un calvillo grandísimo, pero igual la gente, mire, hay que, hay que, hay que buscar la casa, hay que, hay que, ponerle muebles, lo básico, que la estufa, que el refri, que, no, pues tenemos como que aquí tenemos unos cuantos mueblesillos, ya ve que hay, bueno, sí, pero de todas maneras, pues si va a requerir un poquito de eso, pues sí, y ver la manera de cómo, ya estando allá, se le puede expositar hasta a Lox, hombre, para el asunto de renta, y todo eso, eso sí yo creo que iría, ser bueno arreglar con el de la renta, y pagarle un año así, fum, ahí te va un año ya, para que un año nos quitamos de ese pendiente, y ya semanalmente ir viendo lo de la manutención, para que, para que, o sea, a mí me interesa, que ustedes tengan toda la tranquilidad del mundo, que no tengan la presión de que ya se nos vino la renta, ya se nos vino la luz, ya se nos vino la comida, ya se nos vino todo eso, y que por estar estresados, pensando en todo eso, se estanca uno, se estanca, o sea, se le cierra el mundo, ya el tío ya no sabe ni qué hacer, le llega la desesperación, y ya, no, sino que, o sea, desde el día uno, que ustedes ya estén allá, se pongan todos a buscarle, se pongan todos a ver la manera de acomodarse, y de esa manera poder, ya ahora sí salir adelante bien, es imposible ahorita decir, hacer un plan perfecto, que paso a paso, no, sobre la marcha, hay cosas que como quiere uno no salen, pero ahorita por lo pronto, sí me gustaría que usted se lleve la tarea, de platicar con su señora, que yo hasta donde entiendo, es la que se le hace difícil irse a Calvillo, platique con ella, y hágale ver, que es donde más les conviene, dígale que ya platicó conmigo, dígale, nos van a apoyar, para al menos ahorita, estamos hablando del plazo de un año, yo creo que un año es un tiempo muy bueno, un tiempo muy bueno, para que no batallen en nada, y que durante ese periodo, se establezcan, obviamente para entonces, usted debe tener sus prótesis, así es, vamos a considerar que las prótesis, no las da el gobierno, porque si no, no las da el gobierno, hay que meterle lana a las prótesis, y ya ahí a lo mejor el año, se convierta en seis meses, no sé, no vamos a adelantarnos, no hay que adelantarnos, hay que tener fe, hay que tener mucha fe, en que el gobierno va a cumplir con las prótesis, y hay que tener fe, en que se van a adaptar rápido, se van a acomodar rápido, y pronto van a despegar de cómo están, ahorita por lo pronto señor, ya debe sustar la tarea, de platicar con su señora, y decirle, Calvillo a mí me parece bien, y ya ustedes decidan, ustedes decidan, a mí me gusta la idea, por todo lo que usted dice de Calvillo, y ya conoce, conoce gente, ya sabe cómo se mueve el asunto, y aparte, y aparte hay muchas más oportunidades que aquí, es lejos, esa es una realidad muy grande, es que aquí está chiquito, y aquí puentes de trabajo, pues no hay más que la fábrica, y lo demás, pues es la albañileada, y eso y todo, pero ya para trabajar en eso, tiene que tener lo indispensable, muebles para moverse, y pues ya no, pero usted es hombre de mundo, yo estoy viendo que usted, entiende perfectamente, de lo que se trata, ya lo ha hecho, nunca ha sido flojo, nunca ha sido mantenido, nunca ha andado ahí, este, con mermas, lamentablemente la vida lo golpeó, pero hay que salir adelante, no, sí, como que era, echarle ganas, y pues, ya no queda de otra, más que a mal tiempo, buena carga, ya con esto, qué más le pido a la vida, Dios, mil gracias, y para adelante, mire yo, yo la verdad, por eso quise venir con usted, platicar solas, solas con usted, de cierto modo, porque lo estamos grabando, y mucha gente lo va a ver, pero mire mucha de esa gente, que lo ve, nos va a hacer, nos va a ayudar, para que esto sea posible, nos está ayudando, para que esto sea posible, y la mera verdad, Antonino, también le agradezco mucho, porque su caso, está inspirando a mucha gente, a mí me han hablado personas, diciéndome, Ramón, dile a Antonino, que muchas gracias, porque yo había perdido la fe, la esperanza en la vida, y con Antonino, la estoy recuperando, sí, oiga, es que, pues, nunca es tarde, y pues, que son cosas de la vida, y a veces, como les digo, ahora más que antes, hay que echarle ganas, pues, como está uno, no es más que echarle ganas, sí, a mí el tiempo, buena cara, oiga, porque, sí, de primero, sí se, pues, se agüita uno, nada, desde el primero, si fuera fácil, y yo, y yo, oye, ¿qué ocupas para esto? Dije, personalmente, no quieres unas terapias, o algo, mira, y sabes que, lo que ocupo ahorita, es un chingo de valor, para poder, aceptarlo, y, pues, darme fuerzas yo mismo, porque, pues, no te creas, no, y al último, empieza uno, mire, Dios lo ayuda a uno, me salen fuerzas de adentro, y, pues, digo, voy a echarle ganas, yo, en la mañana, pues, me levanto ahí, todo, y, de buena manera, le dame una, a Antonino, ojalá, esta plática, le dé, un poco, más de valor, claro, que sí, oiga, no, con su pura visita, digo, a veces, ya ve que llega, le digo, ay, cómo está, y, me alegre el día, y luego, así, porque, pues, sí, a veces, hasta uno, así, aguitaron, ahí, pero, pues, como lo mismo, le digo, me pongo a hacer cosas, para, para andar echándole ganas, mire, ahí es donde estamos, ahorita, ojalá, esta plática, Antonino, le dé valor, y sepa, con toda la certeza, del mundo, que no está solo, señor, no, muchas gracias, primero que nada, tiene su familia, así es, primero que nada, tiene su familia, y amigos, que siempre ha tenido, segundo, me tiene a mí, que yo represento, a miles de personas, muy bien, muchísimas gracias, yo represento, a miles de personas, que queremos lo mejor, para usted, represento a miles de personas, que vamos a trabajar, para que usted, tenga las condiciones, de salir adelante, pero, aún con todas, las mejores intenciones, del mundo, va a llegar el día, en que ustedes, como familia, van a tener que, echarle ganas, por sí solos, claro, yo quiero que en ese momento, y de eso estoy consciente, por eso mismo, yo les digo, miren, ahorita, pues, que es lo que yo le pedí a la vida, pues, no más que fuera, una ayudita, algo así, como dice usted, es mi forma de decirlo, ¿verdad? Un empujoncito, y ya con eso, porque, pues, y, para qué le miento, mire, se ve uno, y dice, hijo, pues, ¿cómo le hago, dios mío? pero ya ahorita, nada, pues, no estoy rico, y la tengo más, que si estuviera rico, con su apoyo de ustedes. yo no voy a claudicar, en el caso de ustedes, hasta que usted tenga, sus prótesis, y hasta que estén, en el lugar, que ustedes decidan, enfocados, a que su vida, su situación, mejore, de manera sustancial, de ahí en adelante, ya todo va a depender de ustedes, pero yo, me comprometo, a no rajarme, hasta que eso suceda. Muchísimas gracias, y le repito, yo represento a muchas personas, que ni siquiera conozco, a usted, y a todas esas personas, mil gracias, aquí, que como se lo digo a usted, y de mucho corazón, muchas gracias, pues, por lo que me han ayudado, y a las fuerzas que me da a mí, oiga, a salir adelante, porque, ya ahorita, como le he dicho, desde que me pasó, ya fue las cosas, de otra manera, de otra forma, y si en un principio, si me sentía aguitado, y me quise quitar la vida, ahora me siento, mejor que antes, hoy, con mucho ánimo, y pues así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, y el próximo viernes, que venga, tratamos de hacer, esas prótesis provisionales, que le platico, para que se vaya familiarizando, ya más o menos, tengo la idea, de cómo hacer el molde, voy a auxiliar, ahí de otros señores, que son muy inteligentes, ahí en Fresnillo, y aparte, usted también tiene sus ideas, entonces, esperemos que ya, el próximo viernes, tenga algo, que al menos, se vaya familiarizando, con eso, y que se mueva más, porque si usted ahorita, con la boca, y con ese gancho, hace un montón de cosas, si logramos hacer algo, que le sirva ahí, hasta en una bicicleta, voy a poder andar, mire, mire como se le ilumina, la cara de volada, como que no le enseñaba nada, de la idea, una bicicleta, porque, hasta el otro día, llegó un muchacho, y me llevó una, y dijo, ahí te la traigo, le dije, me la gastré cuando podía, no, dijo, es que no tengo que hacer, y dame unas jaulas de esas, que tienes ocupadas por ella, ahí para tu niño, y le dije, déjala, menos, falta parcial, y ya como dice usted, pues de repente, hasta la hecha de andar, pues es que si es posible, yo podía andar, para meterle freno con el pie, y ya. Bueno, mire, para que usted, empiece a ver la situación, y si es posible, si es posible, joven, ahorita platicamos, si gusta, usted vea, y si es posible, de una vez, empiece a moverse, le voy a dejar algo de dinero, cinco mil pesos, para ir a, enfocado, a que ya empiece a buscarle, en Calvillo, si usted puede ir, con ese dinero, se empieza a mover, para que ya encuentre una casa, y si dentro de una semana, la encuentra, en una semana, se mudan señor, ah, pues ya ahorita, esto ya no más, yo mañana mismo, puedo ir a Calvillo, usted vealo, usted vealo, ese dinero señor, es para que usted, empiece a buscarle, y el próximo viernes, regreso, y ya vemos como va, y ya vemos como va el asunto, si usted, si usted se llega a mover, y encuentra algo, durante la semana, que diga, Ramón, ya encontré algo, ocupamos el depósito, me avisa, y yo vengo antes, a partir de ahorita, a partir de ahorita, señor, estoy a, a lo que usted me diga, en el momento, en que diga, se ocupa esto, ahí estás, si yo no puedo venir, a traerle el dinero, yo se lo hago llegar, de alguna manera, o si usted dice, no, pues ya, depositele directamente, al dueño, le podemos depositar, directamente al dueño, para que ya, o sea, ya, así, así de rápido, podemos hacerlo, de ya, muy bien, no, si, yo, yo, en estos días mismos, voy para allá, nomás, ahorita llego ahí, a la casa, me conecto con alguien, que tiene, me voy a ir para allá, y le digo, ¿cómo es que él iba a Calvillo? Vamos, y, y, pues ya, en cuestión de eso, como que tengo ya, conocidos y amistades, les voy a decir, ocupo una casa de renta, por ahí, por qué colonia, y más o menos, si, usted administra ese bien, usted administra ese dinero, me gustaría poder llevarlo yo, y todo eso, pero la verdad, no es posible, aquí abajo, aquí abajo, y a poco hasta 10 es necesario, donde están, aquí abajo, bajándose acá de abajo, en la esquina de Tala Central, ahí de los, unidos del centro, me subo, pago mi boleto, tengo mi credencial, me bajan Calvillo, ya nomás me bajo de allí, pues voy y conecto, donde están los amigos, o que sea, y ya me ubican luego, ya, según lo que me reservan, un día o dos, vuelvo a venir, pero ya tengo una, que me hablen, o lo que sea, porque ahí, ahí conozco gente, que sí me puede ayudar, luego para conseguir una casa. Ah, insisto, yo podría llevarlo y todo eso, pero, pues no, no dispongo del tiempo, le soy honesto, pero tampoco no es necesario, pero yo puedo ir, tampoco es necesario, porque usted, no, si yo, eso no importa, usted puede, al cabo, pues como le digo, ya conozco, no me pierdo, igual, bueno, es porque estoy de este, de verdad, pero, igual, ya subiendo en mi hogar, un camión, pues hasta voy a parar. Y si, le repito, si encuentra algo, antes de que yo regrese, el próximo viernes, pues me avisa, y lo platicamos, ahí tiene mi número de teléfono. Muy bien. Bueno, esto es lo que hicimos hoy con Tonino, creo que, fue una visita muy productiva, ya platicamos con él, lo conocimos mejor, ya hicimos planes, para darle seguimiento a esto, a mí me interesa, que salga algo pronto, obviamente, ellos tienen la última palabra, pero, por lo pronto, nos, les agradecemos, quienes han visto, quienes han apoyado, y quienes desean apoyarlo también, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Y la próxima visita, al menos hasta este momento, los planes son, hacerle unas prótesis provisionales, Antonino, para que ya se vaya entrenando, ya más o menos, tenemos la idea de qué hacer, tenemos un plan, Antonino ya me está platicando, ideas que tiene, yo tengo ideas también, que me voy a apoyar, con Benito Valdez, de allá del Salto, y Dios quiera, que la próxima visita, que demos, ya, Antonino se quede con algo, que le va a servir, que me gusta verla, en todo el rato, está bien serio, pero le menciono eso, y como que dice, eso es lo que yo quiero. Sí, ya voy a andar, pues haciendo, ya ve, a ver qué cosas puedo hacer, pues, de todos modos, no hacer nada, ya ve, pero, de más voy a hacer de cosas, oiga, bueno, primeramente Dios que sí. Vamos a cerrar, díganle algo a la gente. Pues, muchísimas gracias, de nombre del señor Ramón, y de toda la gente, que me ha apoyado, de todo corazón, soy Antonino Rentería, de Tallagos, Zacatecas, muchísimas gracias a todos, de corazón, por buenas personas que han sido, y muy buenas tardes a todos. Amigos, desde Tabasco, Zacatecas, mexicanos somos, y unidos hacemos más. Gracias. Mexicanos somos, y unidos, hacemos más.